5.40 ¡Opa! ¡Ela nació para César Pérez! Hermanos, Lari, Rosanía, Leni, Aguaret Alerta Patachela, hasta Punto Guayacaya ¡Seguito para Vicen! ¡Seguito para Vicen! ¡Ya lo vieron, ya lo vieron! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! 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 Buen día Bernabé, mucho cariño para ahí, José Miguel, el gusto de grandes señores. González León. Buen día González León, vamos a estar pasando. Buen día González León. Venido amigo, Irguachano de Oro. Para la gente, está Lara Viura. Un ganazo para allá. ¡Viene! ¡Santacubia! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquioquía! ¡Aile Loco! ¡Neve Nación! ¡Sincio! ¡Cuadrita! ¡Cámaras Echa Mimérez! ¡Virio Yogi Poma! ¡Berto Guariga! ¡Carlos Los Jorgues! ¡Cuadrita! ¡Cuadrita! ¡Venie Conanga! ¡Guacabelita! ¡Un ganazo! ¡Eso! 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 ¡Rito Rosao! ¡Eso! 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 ¡Es! ¡Eso! Charo Ramos, Daría Ramos, Pim, Pim, Aníbala Ramos, Rosado, un alazo, que eso, que eso, que eso, para Julio Manuel, Díaz, El Figueroa, Ramos, Libroa Ramos, Iv About to It. A mi conastillo Este es el avance de mi tierra Con la velación Cinco, cuarenta Pía, papía Oh, andas burro ¡Eso! 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 ¡Volidia Gómez! ¡Obraza por Lidia Gómez! ¡La palma! ¡Sí! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Gracelitos plurios! ¡Olla! 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 ¡Aguacero! ¡De dónde? ¡En mi tierra! ¡Olla! 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 ¡Chiaco! ¡Selvenido para mi amiga Para Irma De parte del amor de tu vida Javier Que hoy ya sale el cumpleaños Llego, aguacero Llego, aguacero Llego, aguacero Llego, aguacero Llego, aguacero Llego, aguacero Familia Ramos Familia Pino Familia Castro Familia Ganosa Familia Alquíntara Y Familia Gómez Un ganazo para allá Levándome la mano, levándome la mano Comenzamos, aguacero Señores, en el escenario La Revelación 540 Le canta el Perú Le canta el extranjero Llego, garillo Para Willy Producciones Un exilazo Un beso, garillo, para allá Willy Producciones Lo mejor en audio y video Me voy a bailar Me lanzaré Un beso, garillo, para allá Un beso, garillo, para allá Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Venga mi soledad Venga, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Por lo que quieras tú más bien No hay compasión de mí Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, querida Otro exilazo Hasta que te conocí Dí la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Me estoy cayendo mucho más Viva el amor No, 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 no Arriba esa mano Viva, viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva El día que viene a sentar Que me tenga que quedar Algún día se muerde Así que jamás si quisieras que nos vayas, yo creo que se lo ve Pero cuando llegue el día, yo imagino que a la día yo te amo cada vez Y se va a traer que escondidas, si no me das tu comida, no tengamos ya que ver Pero que necesidad, para que tanto problema Mientras yo te quiero ver reír, cantar feliz, llorar, sentirte amar, feliz, te ve de pena Pero que necesidad, para que tanto problema Mientras yo te quiero ver reír, cantar, sentirte llorar, feliz, soñar de mí, te ve de pena Para que empecé a llorar, para que empecé a sufrir, si sabes cuánto te amo mujer Para Ayala Chávez Y para Guacharo, cariño Para que me haces llorar, que no ves como te quiero Para que me haces llorar, que no ves, que más no puedo Si nunca, nunca había llorado, y menos de dolor Si nunca, 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 nunca te he tomado, y menos por un amor Porque me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé llorar Yo me voy a borrachar Yo me voy a borrachar, al no saber de mí Que sepan todos, que hoy me voy a borrachar Y que hoy me voy a borrachar Y la mano y dos para arriba ¡Eh! 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 Javila Castro, el elenco de danza Sentimiento Perú Cruz de Laia.